Estamos en el Museo Pueyrredón, comenzando la décimo tercera edición del Camino del Santo. El año pasado se suspendió por la pandemia y este año estamos con todos los protocolos de sanitización y distanciamiento. Tenemos a las chicas en la puerta tomando la temperatura con líquido sanitizante y si después ven las imágenes van a ver que las sillas están puestas con distanciamiento. Estuvimos ensayando durante algunas semanas junto a Dolores Costollas con Nati Orba y estuvimos explorando el repertorio que queríamos ofrecer hoy alrededor del amor y sus diferentes formas de vivirlo y encontramos muchas canciones que, aunque están escritas hace 400 años por hombres y mujeres de esa época de Italia de 1700 y de 1600, descubrimos que los sentimientos son siempre los mismos. Vamos a tocar obras de compositores muy conocidos en la época como Claudio Monteverdi, Frescobaldi, Ferrari y vamos a agregar un pequeño comentario que es un poco particular que hayan habido compositoras músicas, mujeres y vamos a tocar dos de ellas que es Bárbara Strozzi y Antonia Bembo. Estamos al aire libre en los famosos jardines acá del Museo Pueyrredón y con espacios delimitados para que el público pueda estar seguro y tranquilo pero disfrutando de esta experiencia que no se reemplaza de otra forma que es la música en vivo. Me encanta, me parece Bárbara una oportunidad muy buena para la gente de San Isidro. La verdad es que soy una amante de la música clásica y este es un regalo del municipio. Me pareció muy bien organizado, con todos los protocolos. Me parece que es una elección brillante porque nos sostiene desde distintos aspectos, desde el cultural, desde el emocional, porque son tiempos difíciles. Es muy importante que el público pueda contar con estos espacios verdes tan maravillosos y que realmente felicito al municipio por tener estas iniciativas, por mantener la actividad artística a pesar de las dificultades de este momento, para nosotros es vital y para el público también.